Y nada amigos, pues eso, prendí una hora y típico antes para hablar con ustedes, para leerlos un rato, donaciones y todo eso Y en una hora empezamos con el Fall Games Saludito perro Hace mucho que no te veo por el trabajo, ¿cómo te vas con la casa? Se está trabajando ya en el terreno amigos Ya el terreno, básicamente, a ver, se los voy a explicar con dibujitos Y a tres meses Juan eres grande corazón rojo Te lo explico con dibujos A ver, haz de cuenta que nuestro terreno está bien chida la calle Porque la calle me recuerda mucho a Grove Street O sea, literalmente voy a vivir en un lugar que es así, como el San Andreas, ¿sabes? ¿Cómo se le llama eso? ¿Alguien sabe cómo se le llama ese tipo de calle? ¿Cómo se le llama esto? Rotonda No, rotonda no es Rotonda es el... el... cuando hay una calle acá, otro acá, otro aquí y otro acá Y acá hay un lugar donde se conectan, eso es rotonda Esto es otra... esto tiene otro nombre Manzana Bueno, no sé Hagan de cuenta que acá hay una casa Acá hay otra casa Acá hay otra casa Y esta parte de acá es nuestra casa, ¿sí? Esta parte de acá Lo que pasa con esta parte Vamos a irnos acá Lo que pasa con esta parte es que hagan de cuenta A ver, supongamos que esta es la acera No sé Aquí está una persona Entonces esta es la acera Pero todo esto donde va nuestra casa Es una... es una rocota que hay Literalmente hay una roca Como de dos metros O sea, una cosa muy grande Muy grande y es roca No, no es ni... Ni tierra ni nada Es pura roca Entonces lo que se está haciendo ahorita Con máquinas Es comenzar a excavar todo esto Pero es un pedote Esto es algo de lo más caro Y de lo más tardado De lo más caro Y de lo más tardado Porque quitar todo eso Es un dolor de huevos Es un dolor de huevos Ya ahí se está avanzando Hay que esperar Hay que esperar bastante A que ya esté Pero pues ya se está haciendo eso Que es lo importante Sí, es privada, ¿eh? Don't worry Es una privada además Que tengo que decir Que podría poner las manos al fuego Diciendo que tal vez Es de las privadas más seguras de Monterrey Podría decir Hasta para nosotros entrar Es un pedote Hasta para nosotros Poder entrar es difícil Entonces imagínate Como es con las demás personas Ahí no entra un Uber Eats Ni a vergazos Ni a vergazos Eso es un dolor de huevos Pero pues es seguro Un dolor de huevos Si vas a tener buen internet Pues No lo sabemos No lo sabemos Amigos ¿Quién Juan agarra el único espacio Con una roca gigante? Pues como No, no, no De hecho todos los terrenos son así El tema está en que En que Es que todas las casas Son en las montañas O sea, está jodido Todas las casas Son Unas tienen más fácil el terreno Otras más difícil El nuestro no es el más difícil Y hay osos Hay osos Sí Hay osos por esa zona ¿Señor Guarniciones Dios de los equinos? ¿Podrías enviarle un saludo A Bonchi 99? ¡Bonchi 99! Aún me gana una carrera En Gokka Arts Y aún no me acepta Como su único Dios Regañalo ¡Bonchi 99! Besitos Grandes ¿Cómo que hay osos? Sí Por donde yo vivo A ver osos Bueno, es que hay una zona De Monterrey Y la gente de Monterrey sabe Hay zonas donde hay osos Como Es que La cosa de Monterrey Amigos Es una ciudad Grande Y todo lo que le rodea Son montañas Pero montañas enormes Y entre más cerca Estás de las montañas Más osos hay Yo por ejemplo Ahorita estoy Técnicamente cerca De las montañas Pero estoy en otra esquina Donde no hay osos En la otra Es donde hay chingos de osos Bueno, hay como tres partes Donde hay muchos osos Espero que vienes ¿Me puedes mandar un saludo a mí? Y decirle a mi mamá Que me deje estar con mi novio Sí Saludito a ti Y que tu mamá Te deje tener novio ¿Nos harás house tour Cuando esté terminada? Por supuesto Quiero poder enseñar ya esa casa Quiero poder ya enseñarla Por supuesto ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy empezamos con Fall Guys En 45 minutos aproximadamente Luego de eso A las 2 de la tarde Hay Valorant Puede ser que después de eso Un Among Us Me gustaría ver Si alcanzo a hacer un Gartic Phone No sé Ahí veremos A las 6 me tengo que ir Voy a ver Minions Prioridades ¿Vas a invitar un oso A tu stream? Sí Voy a invitar un oso A mi stream Les cuento Un detalle Yo espero que la persona Porque igual O sea Solamente tengo conocimiento De que una persona Hizo esto Y espero que esa persona Pues haya entendido De que fue un error Y que no lo haga Por favor Pero les voy a comentar algo Resulta Que Los arquitectos Con los que estamos Haciendo la nueva casa Tienen pues obviamente Su página web Donde tienen un portafolio Y tienen todos los trabajos Que están haciendo Que van a hacer O que ya hicieron ¿Sí? Y entre esos trabajos Estaban algunas fotos De nuestra casa La cosa está En que ellos también Van a diseñar Nuestros estudios Y por unos Muy pocos días Nuestros nuevos estudios Tanto el de Ari Como el mío Estuvo disponible Para verse En esa página web En algún momento Me llegó una persona Poniéndome la foto Ahí fue cuando yo les dije Amigos Si no les compartimos cosas Es porque obviamente Queremos privacidad Y todo eso Hablamos con los arquitectos Les dijimos Bajen las fotos De los estudios Lo demás no hay problema Pero Por algún momento Alguien llegó a ver Filtrado Lo que va a ser El próximo estudio Que es una chulada Es como Este estudio Más bonito aún Es que el otro Ya es un Este se nota Que es como un Como Mira Yo describo Mi próximo estudio Como si este estudio Y el de Gref Tuvieran un hijo Cuando me refiero Al de Gref Me refiero A todo el apartado Técnico Útil Del de Gref Y este Tuvieran un bebé Sería mi nuevo estudio Si Es una chulada Y el de Ari También es impresionante Yo de hecho Estaba muy aferrado A que yo Hacía mi estudio O sea Yo estaba muy aferrado A que el próximo estudio Lo diseñaba yo Porque este Lo diseñé yo Y en una reunión Le muestran a Ari El estudio que le diseñaron Y yo dije Coño Y terminando la reunión Les dije Amigos Olvídenlo Diseñen el mío En la siguiente reunión Ya tenían el mío Completamente diseñado Yo creo que ellos Sabían Que yo al ver el de Ari Les iba a decir Que sí Y ya lo estaban Trabajando desde antes Yo creo Tengo esa teoría Un contador portátil No Contadores no Contadores no Y así como estamos Aquí en la ciudad De Monterrey Si irán a tener agua Pues No lo sé amigo También te digo Yo creo que en diciembre Tendremos agua O sea Es que amigos Estamos ahorita Quejándonos Porque estamos envueltos En una ola de calor Impresionante Pero en tres meses Vamos a estar a menos dos grados Entonces Creo que lloraremos Poco tiempo Umber Gracias por estar Super hermano Se te agradece un montón O sea Es que en tres meses Literal En tres meses Vamos a estar a menos dos grados No podremos salir Sin estar abrigados Como si estuviéramos En South Park O sea Esto es una bomba de tiempo Literalmente Yo creo que para invierno Ya tendremos agua Hola Juanito Ya 22 meses Y por fin fui a Monterrey A ver a mi novia Ajá Y mira que he probado Todos los butchers Pero el que estaba cerca De mi casa Era increíble Se fue GG Mira Tanis en tuitea En Peneland Si habrá indexer Por cierto En Tortillaland Ya avisaron Que no va a haber indexer En la nueva versión Todos están llorando Me imagino Auron ahorita Dándose cabezazos En la mesa Y vaya a abrir Y vaya a abrir Y vaya a abrir al directo Ahorita Diciendo que se cagan No sé qué Todos estarán llorando Paul El cuervo estará ahí No Que no hay indexer No sé qué Sin indexer Cuatro meses Sin indexer Orden Solamente con orden Llegó mi era Hijos de puta Voy a hacer un tutorial De cómo hacer Un Tortillaland Sin indexer Voy a sacar dos videos Voy a sacar un video De tortilla Y uno de desafío El tortilla es Cómo no hacer un indexer Y el de desafío Cómo hacer una chimenea funcional Esos van a ser Mis dos videos De esa serie Se los digo así ¡Gracias!